La Junta, Consejo y Diputación firmaron esta mañana un convenio de colaboración para la puesta en funcionamiento y el mantenimiento del campo de Ocouto. En definitiva, un buen acuerdo donde la Junta, como titular de instalación, asume el 70% de los gastos de mantenimiento, la Diputación o 20% aproximadamente, y el Consejo o 10%. El objetivo de este convenio es que las tres administraciones colaboren en el mantenimiento del campo de Ocouto, diseñando un calendario de actividades. El campo de fútbol podrá acoger, entre otros acontecimientos deportivos, diversos torneos amistosos, la Copa de Diputación y otras actividades futbolísticas especialmente destinadas al deporte de base. O futuro inmediato de instalación do Ocouto é que albergará na súa sede, na grada de preferencia, as federacións deportivas que están ubicadas en Orense. Además, el secretario seral para o deporte de la Junta de Galicia aprovechó la visita a Orense para acudir al Consejo de Barbadas. Allí estuvo visitando las instalaciones deportivas de Avalenza. Estamos a pleno rendimento ahora mismo no polideportivo, con todas as escolas funcionando 100% e despois nas escolas tamén de fútbol, no campo de fútbol, que lóxicamente necesitamos unha serie de milloras para o campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!